Situación ridícula convertida en canción Me amanezco pensando como en cambiar de tradición Es una adicción, mi rutina me fascina Pero al mismo tiempo me está aburriendo Y no entiendo como, casi no como Pero como tomo y cuando fumo Se me nota demasiado que no escucho a ni uno Y el que es un mal a va a captar mi atención Si es que solo está conmigo Si es que sale mi canción Pero no, ni siquiera yo lo escribo pa' ti Me importa una mierda que tú no me escuchís No pretendo ser poético, mi rap no es simpático El niño bueno dentro mío está encerrado en el ático No enseño en me pistecares, parqué temático Mi sueño es encontrar un rap inédito y cuático Y es que en esto ando, es mi profesión Lo que vivo, lo escribo, lo convierto en convicción Más que los años, más que la experiencia Mi rutina es la meina de la ciencia Y si llevo años no estoy por paciencia Nunca más me juzgué, no te llevo por apariencia No estés triste, es solo para y pieza Mi sombrero de mi vida es mi demencia Mi rutina es la reina de la ciencia Nunca más me juzgué, no te llevo por apariencia Yo no quiero tu amistad, a mí me sobran hermanos Con esos flujos planos yo le gano, está a la mano Mi flow, americano del sur Salí temprano del pantano, por suerte vi la luz Si quieres llámanos, enfoca nuestro espíritu y vamos Por cielo, mar y tierra, como sea llegamos Tu solo cumples con tu parte, ese trato que acordamos Llevo el micro aberrante, mis paisanos llevan gramos Sea invierno o verano, estoy con mi hermano Bebiendo como germano, peleando nuestros órganos Pésimo ritmo de vida que adoptamos Y decimos buenos días en casa cuando no entramos Dime, vida que intentamos, a este paso que vamos Dime, cuántos libros te reclamos Ya llenamos, mil veces connotamos Tanto como rebotamos En la escuela los educan y acá los maleducamos Más que los años, más que la experiencia Mi rutina es la reina de la ciencia Y si llevo años, no estoy por paciencia Nunca más me jugué, no te llevo por apariencia No estés triste, es solo para y pieza Mi asambleo de mi vida es mi demencia Mi rutina es la reina de la ciencia Nunca más me jugué, no te llevo por apariencia Para mi mente no hay límite Para mi mente no hay límite